Música 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 Hace 18 años que estoy acá en San Bernardo haciendo la temporada y la verdad que a mi me encanta así acá, está bárbaro yo empecé a estudiar esto y al primer año de estar trabajando no vine con la camilla acá y jugábamos al volei en otro balneario y los padres de unos amigos me empezaron a decir a ver si le hacía masaje y se empezó haciendo el boca en boca y vi que funcionaba entonces mandé a pedir la camilla a mi casa yo soy de San Martín me la trajeron y empecé ese mismo verano hace 18 años y después ya vine más armado estuve en muchos balnearios sedativo, relajante hay muchos que los que corren a la mañana deportistas vienen y te vienen con lesiones puntuales tengo pacientes de todos de muchos años y nuevos pero la mayoría son relajantes la gente está muy estresada ¿y quiénes consumen más masajes en la playa? hombres hombres y capaz, no sé por un tema de vergüenza o de algo pero más hombres que mujeres para poder disfrutar un poco más las vacaciones va a ser un cable a tierra siempre recomiendo después de esto un poquito al agua y después tirarse en la reposera una siestita se duerme seguro ¿y acá cómo la estás pasando? bien me estoy relajando estoy lesionada lo conozco de bastantes años fue mi preparador físico también me hizo masajes como preparador físico así que nada hay confianza lo que está bueno es que hay muchos distractores entonces uno al relajarse más capaz que él pueda hacer el trabajo de mejor manera además como dijo él el mar es una ayuda después de esto un chapuzón y a dormir una siesta sí, sí estamos viendo estamos viendo jugar un torneo acá que se hace la municipalidad así que sí capaz que o se duerme o jugamos un torneo